muy buenas a todos muy buenas a todos o lo que es lo mismo muy buenas a todos y bienvenidos al canal de miguelio que esta vez no es canal de miguelio puede que sea de todos menos eso pero no sé qué hago aquí yo de momento voy a contestar unas preguntas que ruby boy me va a hacer o sea que no sé por qué saludo con mi entrada debería decir a todos los chicos como está y algo así el saludo en el mío lo vamos a dejar por ahora lo vamos a dejar si no después cortamos y cuando tú me digas un 2-3 empiezas por la cuenta tú me dices un 2-3 empiezas yo empiezo son unas preguntas muy sencillas porque claro yo estoy viendo que aquí hay un crecimiento muy elevado de seguidores y claro a mí esto de que comprar los seguidores no me cuadra 10 seguidores en menos de una semana todo crecimiento tremendo porque si sigues creciendo así ni el universo crece tan rápido yo comprendo que soy un hombre de éxito que mi personalidad pues ha llegado a aquel lado de la sociedad y estoy desbordado de suscriptores he tenido que contratar equipos de personas para contestar los mensajes yo veo 700 comentarios por vídeo pero mil 700 mil 700 era la semana pasada ahora son 700 mil y cuántos seguidores estamos hablando que compras al día cuántos seguidores compro al día yo no compro seguidores yo no compro ni un seguidor puede que alguna vez se me haya escapar un sobrecito alguna historia de eso pero un sobrecito con que exactamente un poquito de dinero cuántas de qué cantidad estamos alguna que otra amenaza eso es verdad porque yo tengo a la fabric uber que está por los huevos cogido porque si no se puede suscribir de tu canal dice porque si no no se puede sobre con amenazas sin dinero y eso de amanear o sorteo porque claro yo creo que siempre toca gente conocida que si loco a loco que si darío no que si m de g cuber es que a mí me encanta amanear o sorteo es una cosa que yo llevo practicando desde pequeñito y no lo puedo evitar yo para mis amigos eso por lo mejor yo veo que hay amigos míos suscriptos a mi canal pues yo los de los cubos a ellos aunque todavía solo he hecho un sorteo no es que yo tengo una habilidad especial yo veo el futuro ah vale que tú ves que yo voy a dar premio a no va a descaminar no va a descaminar sé que uno me va a tocar a mí yo ya he visto el futuro igual que sabía que te iba a regalar una ropa en la camiseta por eso dije que no me importaba el vídeo me la has regalado es que ahora somos mamos de camiseta espérate siéntate aquí vamos a hablar de cosas serias de tu arte se ve el croma a ver si lo vas a tapar si si no se ve se ve esto es un croma para poner un fondo especial ahora vosotros no lo vais a ver pon ahí un fondo especial es un fondo especial que vosotros vayáis a partir de ahora siempre que aquí bueno dos cortes bueno voy a pintar aquí unas tetillas ahora las tetas más irregulares que he visto en mi vida pero bueno vale ya está el croma entonces de aquí estamos hablando yo soy del rubiqueo entonces bueno tengo 4717 cubos en mi colección y pues vengo a enseñarte cómo se resuelven todos los cubos de este universo entonces el motivo de la entrevista es para saber por qué farceo ellos los datos si hombre para eso me lo hubieras dicho antes yo te cobro un dinero por darte una información no, ni información, ni hostia ni periscope, ni hostia que sale un tío con la polla ley vamos a hacer aquí publicidad de San Miguel bebiendo Coca-Cola en San Miguel y más preguntas, más preguntas qué opina usted del canal de los bolos porque a mí es un tema que también me tiene bastante que no hace sorteo el tío nomás ve yo del niño jugando a la play al fornite de tus días yo veo a mí me da pena yo me da pena que un canal con tantos suscriptores se desperdice jugando a fornite porque ese los juegos son una surrealidad la realidad de este mundo son los cubos también es verdad que Locoa Locoa obliga a su hijo a hacer vídeo eso no se debe ni nadie lo dice pero Locoa obliga al niño el niño no quiere yo he visto a su niño llorar así de veces llorando yo no quiero hacer vídeo yo no quiero hacer vídeo que a mí me gustan los videojuegos y Locoa diciendo el niño tú a los cubos que tu padre que tienes que seguir la tradición de tu abuelo de tu bisabuelo y de tu padre que están dedicados a los cubos que no sé qué y al niño pues le gustan otras cosas pero nada lo obligan lo obligan ahí y el pobre pues está ahí vamos a estar denunciable digo denunciable aprovecho de esta plataforma para denunciar el maltrato psicológico que le está dando a servir a su hija y otro tema así interesante ¿de qué opinas de Rafa Santana y de Jorge Martín Espinosa? porque esos son los espíritus de Luis, Jota y André son digamos que son los amiguitos del mafia del mafia de todos los torneos entonces la gente siempre está en los mejores puestos en todos los eventos en toda la barbacoa en todas las cosas ¿por qué? pues porque forman ahí una especie de mafia la estamos combatiendo ellos han montado su organización criminal y nosotros estamos montando otro la primera era sobornos.com y ahora han empezado a formar Chinomot Chinomot que también es una asociación criminal y mafiosa básicamente Chinomot se trata con cubos del chino hacer los mejores tiempos de España hace dos semanas más o menos en Ribera del Guadaira batimos gol récord y nos echaron del campeonato esa gente va a sufrir ahora cada campeonato que vayamos porque sí porque no pueden ir todo el día con la camiseta Jukimots es verdad pero ¿por qué Rafa Santana lleva una camiseta de Jukimots? ¿qué es lo que hace Rafa Santana? ¿se ha hecho algún sub 10? sí pero ¿y qué? un sub 10 es un mojón ¿tú cuánto te haces? yo he hecho dos cincuenta y nueve en la reproducción del 422 de Feli Zendel ¿claro? entonces ¿qué ha hecho Rafa Santana para merecer esa camiseta? porque aquí está claro que todos los youtubers montamos canales para que nos den camiseta ¿pero qué ha hecho Rafa Santana para que Jukimots le dé una camiseta Jukimots? no sabes quién soy pero Dios dice quién eres quiero mi camiseta Jukimots ¿y qué era tuya? yo sí yo quiero una XL ¿vale? por favor aquí con las redes sociales le indico mi camiseta Jukimots Rafa Santana no ha hecho nada para merecerse esa camiseta y el Carlos Mendelea ni hablemos Carlos Mendelea ya ni te digo en ningún caso teniéndome a mí para regalar una camiseta ¿se la va a regalar estos dos? anda ya este cabezón anda anda no te lo voy a decir que solo parten vosotros dos por llevar los tubos está todo el mundo preguntando por vosotros ah bueno hombre ahora seguimos con la no te lo voy a decir no te lo voy a decir